Música Esta noche quiero verte, prepárate para lucirte, prepárate para moverte Tú sobresales de la gente, por eso yo quiero tenerte, por eso yo quiero decirte Tú te ves fantástica, épica, toda magnífica, toda tu belleza magnética Y tu mirada es hipnótica, hoy te ves fantástica Sol y las curvas atléticas, todos se dan vuelta para mirar Y tú los dejas sin respirar Llegas a la disco y tú llamas la atención, eres una diva, el centro de atracción Subes una foto y generas una explosión, y en todas las redes sobrepasas del millón Fantástica, así te dicen por lo que eres, el sueño de los hombres, la vida de las mujeres Te gusta todo lo claro y que te tienen de placeres, ningún hombre te miente porque sabes lo que quiere Tú te ves fantástica, épica, toda magnífica, toda tu belleza magnética Y tu mirada es hipnótica, hoy te ves fantástica Sol y las curvas atléticas, todos se dan vuelta para mirar Y tú los dejas sin respirar Tele, carro, radio, chiva y discoteca El cubierto te pone en todos lados y presiona Súbele el volumen pa' que todos vean Cómo se mueve mi fantástica, así lo capone y llega Te es un kiss, te es un kiss, te es un kiss Oh, 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 oh Vamos a acércate sin miedo Y dime que sí Te es un kiss, te es un kiss, te es un kiss Oh, 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 oh Yo a ti te pongo me gusta Baby, di que sí Por ti, sí Tú te ves fantástica, épica, toda magnífica, toda tu belleza magnética Y tu mirada es hipnótica, hoy te ves fantástica Sol y las curvas atléticas, todos se dan vuelta para mirar Y tú los dejas sin respirar Fantástica 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 Tú te ves fantástica, épica, toda magnífica, toda tu belleza magnética Y tu mirada es hipnótica Hoy te ves fantástica, sólidas curvas atléticas Todos se dan vuelta para mirar Y tú los dejas sin respirar Los japones Cosmic Y tú X